Es urgente una política de seguridad para el Distrito de Santiago de Cali. Primero que todo, quiero reiterar que la paz es el resultado de un ciudadano protegido, que goza de derechos sociales, accede a la justicia y actúa en un marco de legalidad. Y esa paz deberá estar centrada en el concepto de seguridad ciudadana. En segundo lugar, considero que una correcta política de seguridad para nuestra ciudad debe fortalecer los programas de control estatal orientados desde los diferentes organismos y agencias del Estado a nivel nacional, a cargo del orden público, el control de la población, la seguridad y la convivencia ciudadana. En ese sentido, se requiere una urgente y pronta asignación y capacitación de 3.000 nuevos efectivos policiales que deberán ser adscritos a las estaciones de policía en Cali. La creación de seis comandos élites, ubicados en los cuatro puntos cardinales con dos puntos críticos adicionales, uno en el centro y uno en la comuna 5 y 6 con el fin de desarticular las bandas criminales existentes. Se debe además instalar estratégicamente 2.000 nuevas cámaras de vigilancia, 1.000 fijas y 1.000 personalizadas, con 100 drones, como lo recomienda la policía, para cubrir la vigilancia aérea de territorios identificados como críticos. Se requiere también la creación de la policía escolar como otra prioridad del plan articulada a la policía de infancia y de adolescencia y el diseño de estrategias de fortalecimiento a la investigación criminal asociada a una efectiva articulación de la fuerza pública y la fiscalía sesional en la lucha contra el microtráfico. Considero de vital importancia en el diseño de la política pública el impulso de programas de construcción de ciudadanía estructurado a partir de formulaciones pedagógicas, transmisión de valores, nuevas actitudes y conductas. En esencia, se requiere promover una ética ciudadana renovada y basada en el desarrollo de procesos democráticos. Es también importante estimular los comités de vigilancia ciudadana o el comité de vecinos y amigos en los espacios urbanos y el copamiento del espacio público a través del programa como la familia al parque por parte de los ciudadanos. Esta estrategia de seguridad debe incorporar programas de resolución y transformación de conflictos animados por grupos de trabajo, promotores del derecho alternativo y agentes estatales del sector de la justicia o grupos privados como las cámaras de comercio, que buscan enfrentar el problema no en la superficie visible, sino en su raíz y origen, el conflicto. Finalmente, considero que hay que construir igualmente en el Ministerio de Justicia más casas de justicia que funcionen con apoyo de estudiantes de últimos semestres de diferentes universidades, carreras afines como psicología, trabajo social, ciencias políticas, etc. y estimular los centros de conciliación de las facultades de derechos de las universidades locales y los promovidos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las nuevas localidades del Distrito Especial de Santiago de Cali.